La Plaza de la Comunidad de Cantabria cuenta con un equipamiento que permite a los más pequeños disfrutar de modernos columpios y hacer deporte en una mini cancha con porterías y canastas. Además de nuevo arbolado, bancos de madera y moderna iluminación. Todo ello respondiendo a la demanda de los vecinos del barrio de Los Álamos. Un saludo cordial y sean bienvenidos a Diario Comarcal. El primer edil ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta nueva infraestructura que se suma a otras zonas del casco urbano puestas en valor por el consistorio con el esfuerzo de los servicios técnicos municipales y atendiendo a la filosofía de ganar espacios para la población. Ahora les ofrecemos los titulares de otros asuntos del día y ampliamos. Comienza un taller para integrar a personas con discapacidad a través de la música. Consumo detecta un incremento en las estafas telefónicas de cara a la Navidad. El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Granada cumple 15 años y lo celebra con una jornada de puertas abiertas en la planta de reciclaje de Vélez de Benaudaya. Motril recibirá más visitantes a través del CERRI que la une con Melilla gracias a una campaña del Gobierno de la Ciudad Autónoma. La Asociación Cometa Blanca y el Campus Hermanos Callejón firman un convenio de colaboración. La Plaza de la Comunidad de Cantabria cuenta con un equipamiento que permite a los más pequeños disfrutar de modernos columpios y hacer deporte en una minicancha con porterías y canastas, además de nuevo arbolado, bancos de madera y moderna iluminación. Todo ello respondiendo a la demanda de los vecinos del barrio de Los Álamos. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, ha visitado la finalización de los trabajos de un nuevo parque infantil y pista polideportiva llevadas a cabo en la plaza de la Comunidad Cántabra, situada en el corazón del barrio de Los Álamos. El primer edil ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta nueva infraestructura que se suma a otras zonas del casco urbano puestas en valor por el consistorio, con el esfuerzo de los servicios técnicos municipales y atendiendo a la filosofía de ganar espacios para la población. En el fondo son actuaciones que estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. En cada zona yerma o donde había un trozo de espacio público de tierra abandonada, donde no se había hecho nada, pues juntamos a todos los servicios técnicos con la voluntad política de hacer muchas cosas por los barrios. Y creo que lo estamos consiguiendo. Ya se ha hecho en muchos barrios de Motril, en aquellos espacios de tierra, insisto, donde no había nada, pues se ha puesto un centro para hacer deporte, un espacio de ocio, un espacio en definitiva de uso público de las familias y los vecinos de la zona. Rojas ha destacado que, en definitiva, se ha conseguido dar un uso vital a este terreno para atender a los vecinos que disfruten de las zonas de esparcimiento que se ponen a su disposición. Esto ha sido posible, recuerda el alcalde, gracias al ingenio del Gobierno en búsqueda de financiación a través del Plan Proteja y, por supuesto, con una mayor aportación de la Fundación Caja Granada, a quien ha agradecido la materialización de este complejo. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y también al ingenio que hemos tenido que poner en tiempos de crisis donde falta dinero, pues hay que buscar la financiación. Y esa financiación la hemos conseguido a través del Plan Proteja, con una inversión de 12.000 euros, con aportación del propio servicio del área, con una aportación de 10.000 euros y, por supuesto, con la mayor aportación a la que queremos agradecer muy especialmente están aquí sus representantes de la Fundación Caja Granada, que han colaborado con 30.000 euros. Todo esto ha hecho posible que, con el espacio público y el suelo, que era municipal, hayamos hecho este complejo, que me parece un complejo dignísimo. Por su parte, Rosa Carrascosa, directora de zona de la entidad ahorrista, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Motril que les haya hecho partícipes de este proyecto e indica que el objetivo de Caja Granada es llevar a cabo este tipo de actuaciones que redunden en los ciudadanos, por lo que la Fundación Caja de Granada seguirá colaborando con esta ciudad. A través de su fundación, queremos agradecer, evidentemente, a la Alcaldía y a la ciudad de Motril que nos haga participar en este tipo de actos. A parte de eso, está claro que nosotros, nuestra parte benéfica, intentamos participar y colaborar en la medida de lo posible y en la medida de nuestros beneficios a instalar, como en otras ocasiones, este tipo de parques. Y lo que queremos desde Caja Granada es que se disfrute, que la comunidad lo reciba como esa aportación. Y igualmente, pues que cualquier nueva solicitud o cualquier nueva iniciativa, pues que podamos seguir contando con Caja Granada y con su fundación. Una actuación en total sobre más de 600 metros cuadrados, eliminando las barreras arquitectónicas con nueva pavimentación, así como la inclusión del sistema de recogida de pluviales. Una vez más, el alcalde ha pedido a los ciudadanos toda la colaboración para preservar estos espacios, para que estos no sean objeto de actos vandálicos, por lo que ha manifestado que, si algún vecino es testigo de este tipo de actos, lo denuncie inmediatamente. El Centro de Ocio para Personas con Diversidad Funcional ha acogido a un grupo de APROSMO, que gracias a este taller de musicoterapia, ha disfrutado de los beneficios que reporta la música para estimular las capacidades perceptivas, desarrollar habilidades y aumentar la autoestima, entre muchos otros. López Cano ha explicado que el taller de musicoterapia se ha ofrecido a todas las asociaciones y colectivos de personas con discapacidad de la ciudad que paulatinamente irán celebrando sus sesiones en el Centro de Ocio, puesto que deben ser grupos reducidos para que el rendimiento esté al nivel deseado. Hemos hecho la oferta a todas las asociaciones de personas con diversidad funcional y la verdad que he tenido muy buena acogida. En un principio han iniciado este taller de musicoterapia la asociación de APROSMO, pero van a ir pasando todas las asociaciones, va a ser un taller con continuidad. El taller tiene como finalidad desarrollar potenciales o restaurar las funciones del individuo de tal manera que éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal. Cada sesión tendrá lugar los martes entre las once y media y las doce y media en el Centro de Ocio y Tiempo Libre para personas con discapacidad. Porque está comprobado científicamente que la musicoterapia tiene unos beneficios muy importantes, sobre todo en las personas con discapacidad, mejora las relaciones con el entorno, el conocimiento del individuo, mejora la autoestima y, en definitiva, tiene un efecto terapéutico bastante positivo en estas personas que creemos que es uno de los principales objetivos que tenemos que trabajar desde la integración y desde la inclusión y, por supuesto, seguir avanzando en este sentido por parte del Ayuntamiento de Montero junto con todas las asociaciones del municipio. El área de consumo ha detectado en estas últimas semanas un aumento de las estafas telefónicas. Se trata de una promoción limitada que ofrece una cesta con productos navideños si se envía un mensaje a un número determinado. La Oficina de Información al Consumidor ha llegado a contabilizar en los últimos meses más de medio centenar de consultas por este tipo de llamadas. Todos los consejos que le podemos dar aquí desde el área de consumo del Ayuntamiento de Montero y de la OMI es que, bueno, para estar seguro de que ese tipo de llamadas no lo va a recibir nunca, es que pidan a su operador que tenga, su operador que tenga contratado la línea de teléfono móvil, y sobre todo en la desconexión de los servicios de tarificación adicional. Después, no contestar a los mensajes que se reciban, porque muchas veces no son llamadas de voz, sino que son mensajes en los que te indican que te ha tocado cualquier premio, cualquier golosina, es decir, te ponen un reclamo para que pique, es no contestar nunca a esos mensajes y eliminarlos directamente. Y luego, si se desea, ya esto como un factor adicional, pues poner denuncia ante la policía o bien directamente, bien acudiendo a la comisaría, pues que se tenga la más cercana, o bien a través de Internet. Según el decreto que regula los servicios de tarificación adicional, los usuarios tienen derecho a que se les desconecte del mismo modo comunicándoselo a su operador, quien debe admitir esta petición, sea por escrito o por teléfono, y lo deben de hacer de manera gratuita. En el mensaje que se reciben los móviles se puede leer, enhorabuena, su número ha sido elegido para una gran cesta de Navidad completamente gratis. Envíe ahora mismo Alta Cesta al 792 00 N0. Por otra parte, el concejal de consumo también ha aconsejado que deben de hacer los ciudadanos sobre las sucesivas campañas de revisión de instalaciones del gas doméstico y que durante estos días tiene una nueva secuela. Este tipo de actuaciones suele aparecer periódicamente. Bueno, el primer consejo que se le puede hacer, el más seguro, el más expeditivo y el demás, el que ya no va a volver a tener ningún problema, es que no le abran la puerta a nadie ni le dejen el acceso a su vivienda a nadie que ellos previamente no hayan llamado. Es decir, si tienen que cambiar, por ejemplo, los conductos, la conducción de gas, la famosa goma del gas, pues que sean alguien que ellos hayan llamado. Y además, pues para más seguridad todavía, al que hayan llamado, pues que antes previamente le pidan un presupuesto de lo que le va a costar y que queden de acuerdo en lo que le va a costar. Pero como norma general y más segura es que nadie que aparezca diciéndole que tiene que cambiar la goma del gas, que van de parte de la empresa suministradora de butano, que normalmente la empresa suministradora de butano no lo hace así. Los técnicos de la OMIC, oficina ubicada en la plaza de San Agustín, atenderán cualquier tipo de duda que surja entre los consumidores. El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Granada cumple 15 años y lo ha celebrado con una jornada de puertas abiertas en la planta de reciclaje de Vélez de Benaudaya. En la iniciativa han participado alcaldes de la comarca, empresarios, el delegado de Medio Ambiente de la Junta, Francisco Aragón, la vicepresidenta primera de la Diputación, Luisa García Chamorro, el diputado de Medio Ambiente, Francisco Tarifa. Por parte del Ayuntamiento de Mutril han estado presentes los concejales de Medio Ambiente, José Luis Chica e Interior, José García Fuentes. Tarifa comentó que todo comenzó con la puesta en marcha de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Vélez de Benaudaya, que inició su funcionamiento con la recepción de un camión de Mutril. De forma paralela se realizó un plan director, gracias al que se puso de acuerdo a los 168 municipios de la provincia y se ayudó a 113 de ellos con una inversión de más de 3 millones de euros, gracias a la que se adquirieron 32 camiones, se clausuraron 300 vertederos incontrolados y se compraron más de 4.500 contenedores. Algunos ayuntamientos, hay que decir, que no hace tanto y parece que hace ya una eternidad, hace 15 años ni siquiera, ni siquiera recogían su basura. Es decir, que hoy es un orgullo, una satisfacción, que toda la provincia tenga la posibilidad de reciclar y de llevar a cabo el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y tengo que deciros también que para nosotros, para los políticos, para la ciudadanía, para esos alcaldes y concejales que llevan 15 años trabajando y luchando, es también una satisfacción de que hoy la provincia de Granada sea un referente a nivel nacional en cuanto a tratamiento de residuos sólidos urbanos. Por su parte, la vicepresidenta primera, Luisa García Chamorro, indicó que la puesta en marcha de la planta de Vélez supuso una auténtica revolución en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la provincia y en toda España. Y fue una revolución porque cambió completamente el concepto que teníamos los ciudadanos de la costa y de la provincia de Granada de todo lo que era el tema del reciclaje, de todo lo que era el tema del tratamiento de la basura, de los residuos orgánicos. Y bueno, pues decir que como vecina, como ciudadana de la costa de Granada, pues fue también una satisfacción que precisamente se instalara aquí esta planta. Trabajar aquí supone un gran sacrificio, por lo tanto quiero agradecer a los trabajadores de la planta, como el resto de las plantas dependientes de la Diputación, por el esfuerzo que hacen a diario, porque es muy fácil, es muy fácil para nosotros como ciudadanos tirar la bolsa de basura al contenedor, pero después esa basura hay que tratarla y la verdad que no todo el mundo está dispuesto a eso. Tras la planta de Vélez llegó la de tratamiento de residuos agrícolas de Motril y la de tratamiento de escombros.